Esta semana en Capital de los Simios Al día, recomendaciones y mucho más ¿En dónde? En la capital De los Simios Oh yeah Con ají Exactamente, con hipogloss tipo jalapeño Sí, ají en el culito ¿Cómo está, don profe? Cansado todavía ¿Todavía? ¿Sí? Sí, nunca había trabajado un domingo tanto Nunca había trabajado tanto, mejor dicho Partamos de ahí, sí Oiga, sí, pues lo eché de menos En Capital Prime Que estuvimos con Don Paco ahí el día domingo Transmitiendo Después de las elecciones También con unos invitados ahí Conversando, analizando un poquito Estuvo bastante interesante, yo lo estuve escuchando Y me entretuve bastante Bien bueno y certero en los análisis que se mandaron ahí Así que felicitaciones a los muchachos A usted también, Don Estejo A Paco y los invitados Porque fue un programa bastante bueno y decente Muchas gracias, don profe Pero ya volvemos con nuestro estilo más capital de los simios Obviamente Y usted va a estar contando anécdotas sabrosas también Porque, bueno, como saben todos A usted le tocó hacer volcar el de mesa, pues Uy, sí, 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 sí Y las cosas que vi y las cosas que no vi también Ay, ay, ay Sí, había muchas Marta Sánchez ahí, ¿o no? ¿Cómo eso, Marta Sánchez? Ah, mira, sí, sí Sí, sí, sí Cantándole al árbol que no da peras Sí Sí Oye, la desesperación Pero la desesperación Jun de entre medio de toda esta gente Estamos ya día Bárteve Y la verdad Es brutal lo que uno Uno ve por las redes sociales Oye, ya las redes sociales se empezaron a mover así Pero Como locos Ya La máquina de De hacer Digamos Noticias Empezó Con Tuti Claro Así que por eso tenemos la palabra de la semana La cual es desesperación Exactamente ¿Nos puede dar algún concepto Alguna Significación De lo que es esta palabra, profe? La RAE la define como Pérdida de esperanza Es como Ya Bien, bien, bien Claro Pero tenemos otras más definiciones Que están un poquito más elaboradas Que dicen La palabra desesperación Se compone del prefigio Papa Es cubito Papa Claro Del prefijo De carencia Des Más el verbo Esperar Del latín Esperare Más el sufijo Sion Que alude a la acción Y al efecto Cha, la definición Más la definición Sí, entonces La desesperación Es un síntoma De un trastorno emocional Donde el sujeto Se siente falto de esperanza Y no ve salida a sus problemas Intentando soluciones Muchas veces temerarias Y vanas Que complican Aún más la situación Boric Profe, profe Es que yo La verdad es que no aguanto más Yo Perdónenme Pero voy a dejarlo solo un momento Perdónenme Fue hermoso Eso fue hermoso Pero que ahí se está haciendo la víctima Don Station Ah, sí Pues me estoy haciendo la completa víctima Oye Hablemos de eso De lo que pasó con la Alevalle Pues hablemos de todo Pues profe También lo que pasó con la Natalia Mala Palpí Perdón Buena Palpí Perdón Valdebenito Valdebenito Mira, lo de la Valdebenito no lo No lo escuché ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Natalia Valdebenito sacó unos videos No sé si era para Instagram O para Facebook No sé Diciendo que Ella no entendía Este país Que se retiraba De todo el humor político Que ella había hecho Como campaña Entre comillas Diciéndole a la gente Lo fascista Lo nazi Que era cast Y que la gente Bueno No había entendido Y que al final Ella dice ¿Saben qué más? Hagan la guas que quieran Voten por quien quieran Y después vuelven Con otro Vuelve con otro video Y dice No sé Que saben que El mensaje No es ese No, no Voten por quien Donde ustedes quieran No tienen que votar Porque ustedes Cachan, ¿no? No hace campaña Pero ustedes después dicen Ustedes cachan, ¿no? Ustedes entienden O no me entienden Es como bien ambiguo Es como en su estilo Bien Agüedona ¿Para qué andamos? Mira Claro Como guiño guiño Exactamente Mira Yo por Twitter Pude ver la Parte del programa De los que sobran En el cual está La Levalle Que decía que El Stingo no pudo estar Uy, qué raro Que no pudo estar Pero dijo Pero yo estoy dando la cara Si, apunte puteá Si, ¿por qué el Stingo No pudo estar? Se la concharon los meados Creo yo Ah, si lo han dicho Cast no sale Si no te preocupes No va a ser Unos programas anteriores Y le echaba puteá A la Academ Si, le echó muchas puteá A la Academ A Canal 13 Al Mega A Televisión Nacional También A lo único que no le echaba puteá Era a Zurdovisión Ah, si No, y a la Red A la Red también Ni que la Red también Ahora es bien surdita Claro Pero claro Él decía ¿Cómo tan irresponsables De colocar la sensación De las personas En que Kac va a ganar En primera vuelta? Eso es irresponsable Porque no hay cómo No hay forma De que Kac gane De que Kac gane Y ganó Fíjese usted Mesh 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 Y ganó Y el pueblo habló Y los surditos Todos empezaron con País culiado Se hizo tendencia nacional Si pues Ahí empezaron Salieron todos los surdos A llorar Bueno Kac no sé si usted lo vio Cuando vio el discurso De final No vi nada No vi nada Yo estaba metido En la sala Llegué Terminé Como a las 12 de la noche En el colegio De contar los malditos votos De los cores Ah, pero se votan A la basura Nomás por profe No le importan a nadie Sí, pero había que hacerlo Podría ser el drama Oiga, en todo caso Uno dice Los cores no le importan a nadie Y los cores son Reimportantes En la municipalidad O sea Como consejero regional Probablemente tal Administran los fondos Del 6% Claro Yo tenía entendido Que los cores No sé Eran como los concejales Una cosa así Estaban como de adorno Pero no El core No, no Si tiene su relevancia Sí Claro El core El que puede hacer Como mucha Muchos cambios Dentro de un barrio Por ejemplo De una junta de vecinos O el que tiene más acercamiento Digamos con Diputados Senadores Claro Ahí va a depender Del muñequeo Que tenga el core Con los alcaldes Y con los mismos No sé Presidentes de juntas de vecinos Que los puedan convocar Para que después Aprueben sus proyectos Sobre todo Con los fondos concursales Del 6% Claro Que es para mejorar plazas Y son cosas muy puntuales Que van en beneficio De la comunidad Entonces Sí, en ese sentido Son importantes Entonces Yo estaba Encerrado en esa sala Contando votos Como malo en la cabeza Y no escuché lo que dijo El Gotemperol ¿Qué fue lo que dijo Gotemperol? Ah, no Llamó como a la unidad Agradeció a los chilenos También Agradeció A los que habían sido No, obviamente Oposición Pero sí A los que están Dentro de la derecha Por decirlo así Ah, sí La París Y a Tratando de acercarse Un poco A los que También Le va a convenir El 19 De diciembre Claro No, los guiños Tienen que estar O sea Yo supe que se había sacado La chapita del partido republicano Exactamente Y dijo así como ya De aquí en adelante Yo voy a ser el presidente De todos los chilenos Por lo tanto Hay que iniciar el camino De construcción de diálogos Puente Y cambiar el programa Oiga, una anécdota interesante Es que le sirvieron Un vasito de agua Creo que era La lágrima de los progres Cuando Pero que entonces Que era un tonel Claro Porque Qué manera de llorar Estos desgraciados Por Por redes sociales Oiga, sí pues Y están inventando Unas cuestiones No La que me dio más risa Fue cuando Volviendo un poco A traer el tema Lo del ala de valle Cuando ya así No puede contener Las lágrimas Por así decirlo Porque dice que Estaba chata De que todos los Los bots Porque ella le dice los bots Claro Los bots empezaron a decirle Ya, ¿cuándo te vas del país? ¿Cuándo te vas? Ya compraste los pasajes? Entonces estaba chata Con eso Se dio cuenta Que los bots También votan Por supuesto Porque no podían creer O sea, no cabía en su cabecita Que la gente pudiera votar Por Cast Entonces Para ello Poco más que ganaban En primera vuelta Oiga, ¿pero cumplirá su promesa? ¿Se irá de Chile Si sale Cast? Ah, esperemos que sí Que todo Surdo de mierda se vaya Mira, yo creo que en Venezuela Los van a recibir bastante bien En Cuba también Sí, por supuesto Van a poder estar con los compañeros Paraísos capitalistas Entonces Tenemos una elección En la cual Ya Faltando solamente dos mesas Para escrutarse O sea, ya Es el resultado final Prácticamente Por así decirlo Porque el 99,9% De los votos Gabriel Boric saca el 25,83% Y Cast el 27,91% La diferencia real Es 150,000 votos Ojo que es bastante Sí Entonces lo considera bastante Dentro del universo De los votantes Porque parece que Votó entre el 44% Y el 45% El padrón, ¿no? Sí 7,115,000 votaron Ah, igual Fue una votación importante Nunca votan todos ¿Para qué andamos con cosas? Claro, pero Votó la mitad del padrón Podríamos decir Claro 47,34% Del padrón votó Así es que Yo creo que Ahora se vienen Vamos a hacer Hagamos el tiro Un análisis un poquito más Más para fondo Yo decía que la elección Estaba ganada Irremediablemente Si Cast sacaba Sobre 5 puntos Contra Boric Cosa que no lo hizo Va a sacar 2 puntos 2,1 Entonces eso Igual es peligroso Porque Los cálculos Si uno sumara Todos los votos de París Y Sichel Te da Superamos Ahí da Pero sabemos Que los votos de París Son muy líquidos O sea O van a votar por Boric O van a votar por Cast O no van a ir a votar Oiga, pero también Están los votos de Proboste Si los votos de Proboste No son todos Del Frente Amplio No son todos Progre También hay votos De la democracia cristiana De la democracia cristiana PPD Si, pero un PPD No va a votar por Cast Un democracia cristiana No creo Lo más probable Es que no vaya a votar Ah, puede ser Pero también Es muy factible Que ese voto pase a Boric O sea Los votos de Arte Simeo Van a pasar Si o si a Boric Si, pero si el voto de Proboste No se ejecuta Digamos Este Beneficio en este caso Para Cast O no Si, va a ser un beneficio Para Cast Pero mira Yo creo Que la votación Se va a ampliar En esta segunda vuelta Y van a haber dos razones La primera Es que en la segunda vuelta Es solo un voto Mucha gente Tenía miedo Por así decirlo Porque eran cuatro votos Y la gente se demoraba En promedio Entre cuatro y cinco minutos Votando Oiga profe Si, estaba la cagada Yo conocí O vi Colegios que Tenían No sé Una hora y media Dos horas de espera En la fila De hecho A mi esposa Le tocó Para votar Como dos horas de espera Mucho, mucho Demasiado Nosotros acá El problema fue que Muchos delegados No hicieron bien su pega Porque tenían a la gente Esperando afuera Y adentro En la mesa No había gente Por ejemplo En mi mesa Nunca tuvimos lleno Lo más lleno que tuvimos Fue tres personas Haciendo fila Porque nosotros Nos encargamos de tener A dos personas votando Una persona con sus votos listas Esperando que uno saliera Y después nos avivamos Y estamos al lado De una cocina Entonces Despejamos Limpiamos un poco Y había una parte de la cocina Que quedaba como piola Entonces le ofrecíamos A la gente Oiga Si quiere va a votar Aquí al ladito A la cocina Ah ya vale Y partían para la cocina A votar Ah o sea Hicieron un Como una tercera Una, una tercera cámara Claro Ah ya Entonces por ese lado No tuvimos No tuvimos nunca gente Haciendo filas largas Pero si yo vi Otras mesas Habían unas que estaban Dentro de un gimnasio Que estaban como al aire libre Y esas mesas Oh yo yo Y habían filas 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 ¿Por qué tanto? La verdad no sé Mucha Mucha gente Sobre todo los más viejitos Fueron a votar temprano Sí Y esos viejitos Se demoraban mucho En doblar los votos Sobre todo el de Cores Que era una cuestión enorme Y a pesar de que uno les decía Tiene que ir Por ejemplo De izquierda a derecha Y de abajo hacia arriba Los votos blancos Como querían Claro Y se confundían Y perdían tiempo Y se ponían nerviosos No, pues si los viejitos No cachan mucho Si no tienen asistencia Y yo no sé Si se les puede dar asistencia En ese sentido Porque a lo mejor Se puede interpretar Como que Se está interviniendo ¿O no? Claro Mejor no meterse Y mejor no meterse Y esperar que la persona Haga su voto tranquilo Entonces También pasó que mucha gente No sé Parece que hubo un llamado En redes sociales Así como Oye parece que está ganando casa Hay que ir a votar Mucha gente A las 6 de la tarde Salió a votar Y yo decía Hijo de la grandísima Soberana Tricampeona De la ¿Por qué? Porque por ejemplo En mi mesa pasó que 5 10 para la 6 Hago el primer llamado En 10 minutos más Se cierra la mesa Después En 5 minutos más Se cierra la mesa Y llegó una persona a votar Ya pasa adelante Terminó de votar a esa persona Y era a las 6 de la tarde Y yo digo Mesa 111 se cierra Mesa 111 se cierra Ya Y no venía nadie Listo Cerramos la mesa Y empezamos a rayar los libros No votó No votó No votó No votó Y de la nada Aparecen dos personas Y el problema es que vienen Con la delegada Con la delegada Si Usted tiene que dejarlo votar Porque esta persona Estaba en el libro Pero nosotros llamábamos Y yo como que me enojo Así como No hace perder tiempo Más encima Y como borrar esa raya El libro Es que eso es lo que hoy No oye Y ella me dice así como No Que firme encima Yo le digo No no Eso sí que no lo voy a hacer Y como estábamos nosotros Haciendo un libro Él estaba en el otro libro Ah Y ese libro todavía no estaba rayado Entonces dije ya Puedo votar así Pero para la hora Venga más temprano Claro Y el oro así como Ya yo también soy Como de los mismos apellidos Cercanos Y también pudo votar Sí Pero mucha gente se quedó Sin votar Pero maricones O sea ¿Por qué van a última hora a votar? Entonces En esta elección Como va a ser Solamente un voto Y entre dos candidatos El voto va a ser Terrible corto La votación va a ser muy rápida Entonces no van a haber Grandes filas No deberían haber filas La verdad Oye yo creo que igual Profe van a haber filas Yo creo que esta va a ser Una de las votaciones Más masivas que han habido Creo yo No sé Sí Es que yo creo que mucha gente Ahora se va a atrever a ir a votar Porque muchas personas También decían Ah ¿Para qué voy a ir a votar En la primera vuelta? Sí Más o menos sabían Cuáles eran los dos candidatos Y de hecho Si vemos los porcentajes Kac saca casi el 28% Boric saca el 25% Y después recién en el tercer lugar Con un 12,8% O sea Muy muy lejos Franco Parisi Y ojo que Franco Parisi Le ganó por mil votos No por 900 votos Le ganó a Sichel Nada Nada Pero entonces Todos los demás candidatos Llegaron demasiado lejos Entonces había una sensación En el ambiente De que la lucha Era entre estos dos Entonces mucha gente Que no fue a votar Va a ir a votar ahora Por alguno de estos dos Y como el voto Va a ser más rápido Yo calculo que vamos a tener Unos 300 mil más votos Que ojo Se van a repartir Para los dos lados ¿Sí? Sí, sí Yo creo que esa repartija No va a ser un voto duro ¿Pero qué cree usted, profe? ¿Se mantiene la tendencia O se rompe la tradición, digamos? Porque se venía dando la tendencia En que el candidato Que salía electo O sea, salía en primera vuelta Ganador Era el presidente Siempre en la segunda vuelta Sí, pero con la diferencia Que todos los que habían ganado Habían sacado Más del 35% los votos Lagos con la BIM Que casi Que hubo una diferencia De 30 mil votos En la primera vuelta La elección La definió a Gladys Marín Que tenía un 2% A pesar de que La BIM aumentó su votación Lagos la aumentó mucho más Y salió electo Después con Bachelet Bachelet gana Casi con un 40% En la primera vuelta Contra un 21 Y un 22 De La BIM Y Piñera Después cuando sale Piñera Esa elección con Frey Piñera saca un 35% me parece Y Frey saca un 29% Después Bachelet saca un 44% Y después Piñera saca también Casi un 40% Entonces Era mucha también la distancia Que había entre el primero Y el segundo Acá la distancia es muy poca O sea estamos hablando De que son pocos votos Ojo que Boric Tiene fuerte Santiago Cass ganó mucho En regiones Pero siempre el que gana Santiago por lo general Gana la elección Entonces hay varios puntos Que tenemos que analizar ahí Oiga y pasó alguna anécdota Algo así como sabroso Dentro del local de votación Que usted estuvo Bueno Vocales de mesa siempre nominan a 5 Y llegamos 3 Ya y no llegó ningún otro Así curadito No llegó después Llega una flaca Así como Mesa 111 Así adelante Así como pasa a votar Y le decía No no estoy buscando a la Ruth Y nosotros ¿Qué Ruth? Una de las vocales de mesa Nosotros nos miramos así como No Sabes que no ha llegado nadie acá Ni siquiera en la mañana La loca se optó Porque venía con una bolsita Y venía como a dejarle la colación Oh Y la Ruth ¿Qué pasó? Una que hizo la ciparra Y la loca saca el teléfono Y dice Ah onda anday mierda Ah onda anday Ah Era la mamá Era la mamá Y parece que la Ruth Era una cabra Entonces Bueno ¿Qué echamos? ¿Qué cristo había pasado? Y el problema es que nos quedamos con la duda Porque después la loca no llegó a votarnos Nada Oye ¿Qué le pasa a esa persona Si no va A A A ser vocal? Si no se justifica Son de 100 lucas para arriba ¿100 lucitas? Sí Oh Cuando llegaron a pasar la asistencia A nuestra mesa Había una que sí se había justificado Ah ya Pero la otra Es la que hizo la ciparra Entonces claro Salió a pillar Porque la mamá Le fue a dejar comida Y no estaba en la mesa Andai puro maraquazo Claro Sí Quizá donde habrá andado Porque la mamá se escuchaba Así como Vamos a pelear Terrible y brígido Cuando lleguemos a la casa Muchos viejitos Que de repente llegaban con el carnet Y nos decían así como Chuta Los pasajos buscaron el registro Y no están Ya te viejo dónde Entonces te metí a la página del Cervel Buscaba y dices Ah caballero Usted bota la mesa al lado Ah ya Ya gracias Gente muy buena onda Que decían Cabro necesitan bebida Algunos puchitos Yo les puedo dejar Les puedo traer No no gracias Estamos bien Gente muy buena onda Mira como estábamos los tres Nomás casi no se podía Casi no se podía Y después ya cuando tuvimos Que cerrar las mesas Bueno esperar que estos Desgraciados votaran Si al final cerramos la mesa Como a las 6.20 6.25 Y así como ya no entra nadie No hay nadie más No hay nadie más Ya listo Porque los milicos Habían cerrado las puertas Y nos pusimos recién A contar los votos Y de ahí no paramos O sea es que de verdad No paramos Hasta las 2 de la noche Sí fue horrible Calita Pero en la elección de presidente Nosotros entregamos el escrutinio A las 6.55 Siento que habíamos cerrado A las 6.20 Y tuvimos que firmar Los 157 votos Por la parte de atrás ¿Cachai? Yo le dije al que estaba No le hagáis la firma completa Hacen una mosquita Si esta mano No la revisa nadie Todos casos Si pues yo veía weones Que se ponían a hacer En la firma larga Así como Y se sentaban A firmar los votos Weón ¿Para qué? Si hubo una mosquita Y era Si pues Sacai, sacai, sacai Sacai los votos Entonces hay como técnica Para ir avanzando Mucho más rápido Y de hecho no sé No tenéis para qué Empezar así como José Antonio Kast Número 2 No Anotáis en un papel Nomás los apellidos Y empezáis Meo Kast Boric Y si alguien te dice Oye, quiero ver el voto Se lo mostráis Ahí está el voto Los apoderados No se portaron mal En ese sentido Con la mesa al lado Si, con la mesa al lado Los weones Hicieron una cuestión Que era medio ilegal Ya Que mira Yo lo entiendo Lo entiendo de verdad Estos locos querían Como ahorrar tiempo Entonces ¿Qué fue lo que hicieron? Eran 5 ¿Cuál de todos más weón? Abrieron todas las Todas las urnas Y empezaron a contar Primero manualmente Todos los votos Ya, les cuadraron Después empezaron a firmar Todos los votos Antes de abrirlo Una vez que los firmaron Empezaron a abrir los votos Los abrían Y los colocaban Uno de encima de otro Abiertos Colocaron los de presidente Los de senadores Los de diputados Y los de core Una vez que tenían Todo eso armado Empezaron a contar Uno por uno Los votos de presidente Y obviamente A los apoderados de mesa Eso no les gustó Porque En teoría Tú tienes que contar Primero presidente Llenar el acta Entregarla rápido Al loco de correos de Chile Para que se haga el conteo Y después seguir Con la otra mesa Y obviamente Para que los apoderados de mesa También se vayan rápido Para su casa Entonces imagínate Que eran como las ocho y media De la noche Y recién estaban contando Los votos de presidente Ah, le hicieron con su quiebro Entonces los apoderados Se pusieron maricones también Y empezaron a decir No, no Tiene que dar el número Y el nombre completo Al candidato Así como de maricón A maricón y medio Y yo lo miraba Y por dentro Así como maliciosamente Me ríe Y dice así Por hueones Porque más encima El presidente de mesa Se votó a Choro Con los apoderados de mesa Porque los apoderados de mesa Le dijeron Oiga, lo que están haciendo Ustedes no corresponde O sea, tienen que abrir los votos Y no los junten todos Y el loco dijo Ah, en mi mesa Yo hago el agua que quiero Que tanta cuestión Ah, en esa Sí, no Súper Choro ¿Y uno puede llevar Los milicos ahí Para que arregle la cosa? No, no O sea, es que no Porque en el fondo El que llama los milicos El presidente de mesa Entonces lo que puede hacer El apoderado ahí Es dejar atrás Una observación De que se abrieron Todos los votos Y escribir en el registro Entonces los apoderados Sí le exigieron El conteo oficial De los votos Que tú tienes que hacer Mostrar el voto Completamente para todos lados El que se vea La rayita, obviamente Y decir el nombre Completo al candidato Pero eso es Puta, a ver Si quieres salir rápido Basta con que se marque La preferencia Por ejemplo Boric, cast Boric, cast Claro Y va a ir rápido Y si alguien tiene alguna duda Quiero ver el voto Listo, tome Ahí está el voto Se lo mostráis Y seguí Nunca te vayáis en mala Con los apoderados de mesa Y a los apoderados de mesa También lo que les dicen Nunca se vayan en mala Con los presidentes de mesa O los vocales de mesa Porque los locos Lo único que quieren es irse Muchos ni siquiera Están pensando en hacer fraude Entonces A veces ni siquiera Se les pasa por la cabeza Hacer fraude Pero sí Si tú juntas Todos los votos Se puede prestar Para que alguien Cuente más los votos O tire algún otro candidato ¿Cachai? Oiga y en su mesa La tendencia ¿Qué fue? En mi mesa Ganó Boric con 55 Y K salió segundo Con 38 Y el compañero Artés Sacó un voto Ah y sacó algo El compañero Artés Bueno Para comprarse Un completito Por último Claro Sichel sacó 14 Y París sacó 12 O 13 No me acuerdo Y después vino Provo Y usted vino Más o menos En el local de votación ¿Cuál sería la tendencia En la segunda vuelta? Mira en la segunda vuelta Yo creo que Boric Va a andar cerca De los 150 votos No perdón Perdón miento Va a andar cerca De los 100 votos Porque yo creo Que van a votar Unas 200 ¿Sí? Sí Va a andar cerca De los 100 El 54 El 54 Y era la Fabiola Campillay Yo creo que Ni ella lo vio venir Usted es diabólico Profe Bueno No va a haber Ni una tampoco En el Senado Entonces Como le dije A don Paco El día domingo Pero ¿Sabes que? Alguien después Hice un comentario Y dijo Mira No importa lo que pase Con Fabiola Campillay Por lo menos Ella ya se aseguró Una pensión Como va a ganar Buenas lucas En el Senado Se ha ganado Una pensión de por vida Y ese era como el objetivo Yo dije ¿Y llamará a quemar Esa pensión? No creo Pero Que con platita Baila el mono Pero si te ponía a pensar Puta ya Puta Entre tanto que roban Los políticos A esta loca Le va a servir Por último Por último Pero Lo único que no le va a servir Es para comprarse Una tele nueva No Si Ah no Porque Va a tener que Con close caption Ah Claro Pero ni eso Profe Entonces Claro La elección en sí Pero obviamente tal No te dejó tiempo Para Absolutamente nada Después de las 6 de la tarde Imagínate que yo Llegué Como a las 12 de la noche Recién Y pude comer algo Chuta Ni siquiera Allá le tiraron Un sanguchito Nada No No te dan nada No te dan nada Como ahora te pagan Entre comillas Esas 20 lucas Lamentablemente No No te van a dar nada Ni un shock Con juguito Nada Nada No pescan Puh Cagones Si Bueno Así es que En este caso Vamos a tener Una elección Muy pero muy reñida Donde va a ir a votar Mucha más gente Donde el resultado Se va a conocer Bastante rápido Donde todo Yo creo que se va a definir En estas dos semanas De campaña Porque van a quedar debates Y mucha gente Va a tener que tomar postura Había mucha gente Indecisa Que no quiso ir a votar Porque no sabía Por quién votar Yo creo que los debates Que vienen Y todo lo que salga De la prensa Va a ser fundamental Y los zurditos Ya empezaron Con sus campañas Si Pues profe Si tienen que empezar Con las campañas Obvio En el primer día Tienen que empezar Con el lloriqueo Con No sé Con todas esas cosas Con todas esas artimañas Que hacen los zurditos Pero también se pegan Balazos de los pies Al tiro O sea Boric Partió diciendo Que Sacando a Jave Y el partido comunista Le pide Le pide explicaciones Haciéndole Haciéndole La desconocía Al camello Y el partido comunista Le pide explicaciones Y entonces Ahí hay un encontrón Donde Cifras Ahora se llama Don Voltereta Don Voltereta Porque Ahora Ahora él apoya Y admira A la fuerza armada Siendo que Para la insurrección Lo está sacando Del centro Yo creo que Nadie esperó Que en la región De la Araucanía Si bien Sabemos que La región De la Araucanía Siempre ha sido Pro derecha Pero nadie esperó Que Kass Diera una paliza Semejante Es que Ni que Kass Iban a votar Por uno De los mismos Tipos Que prácticamente Justifican A la campa Claro Y ojo Acuérdate que París Dio también Paliza en el norte Oiga si Sorpresa París Si Lamentablemente Los votos en el norte Y en el sur Son pequeños La batalla La madre de las batallas Es que hay que ganar A Santiago Y aquí yo creo Que se va a instalar Un concepto Compadre Y aquí me voy a poner Un poco más reflexivo ¿Ya? En el que Te voy a dar ¿Por qué va a ganar Kass? A ver por qué Haga su análisis Mi análisis Independiente del sector político En el cual uno Se puede haber involucrado Porque aquí yo le estoy hablando A la gente Que puede ser más independiente O que votó por otros candidatos Y que no sabe a lo mejor Si votar por entre Boric o Kass Porque puede efectivamente Estar en una Genuina confusión Pero Va a ganar El que Represente mejor El sentir De la pirámide de Maslow Aquí me refiero con esto La pirámide de Maslow Es para cubrir necesidades básicas Entonces Mientras tú Cubres tus necesidades más básicas Después puedes ir subiendo En el resto de las necesidades La necesidad más básica Es comer Tomar agua Vestirse Dormir Tener una casa Tener un lugar donde Echarte Después vienen otros Necesidades que se deben ir cubriendo Entonces En este momento en Chile La pirámide de Maslow Está muy débil En la parte de abajo Tema de seguridad Tema de salud El tema de migración ¿Por qué fue tan potente? Porque la gente Se está sintiendo Desafectada ¿Por qué Kass Arrasan a Araucanía? Porque de verdad Hay mucho más De lo que sale en la tele Las tomas de camino Las tomas de los fundos Los balazos El tema de La quema Que hay constantemente Ya que afecta Muchas familias Muchas, muchas familias De la zona Los tiene chato ¿Por qué Kass Va a sacar votación importante En poblaciones? Porque también la gente Está chata De los narcos Que están tirando fuego artificial A diestra y siniestra Entonces El candidato En este momento Que te está ofreciendo Una solución Para eso Es Kass ¿Qué es lo que te está proponiendo Boric? La pirámide de Maslow Más alta Significa que Boric Como eso Da por sentado Que esos derechos Ya existen Y te está dando Soluciones para derechos Que están más arriba Pero que a la gente Comuna y corriente De pie no le interesa ¿Ya? Ejemplo La ley de aborto Matrimonio homosexual Esas cosas Están bien Pero Cuando tú tienes Todas tus Bases cubiertas Por lo tanto Si tú eres Un agricultor En la Araucanía Que tiene miedo Constantemente De que se vayan A tomar un camino Y que tú no puedas Llegar a trabajar O que no te llegue La semilla O cualquier cosa ¿Tú crees que a esa persona Le importa Si un par de homosexuales Se casa o no se casa? No, están ahí Vos, profe Entonces Esa es la base Yo creo que ese es El punto inicial En el que El comando de Boric Va a tener que Retomar Y por eso Lo que tú dices Que las volteretas De Boric Va a tener que empezar A hacer guiños A recuperar ese terreno Lo que pasa Es que ya con No sé si Serán fake news O sea Bueno Yo creo que esta hueá Es muy Sacada de contexto Pero hay Unas fotos Que andan circulando Y que comparan Los programas De Don Walo Con el de Castro Y hay unos puntos Que tocan En los temas De salud Pensiones Seguridad Medio ambiente Educación Las mujeres Trabajo Y economía Por decir No le voy a leer todo Pero si le voy a leer Alguno Por ejemplo En pensiones En el programa En el programa De Gabriel Boric Según Esta foto Que anda circulando Dice Que asegurará Una pensión mínima De 250 mil pesos No dice cómo Pero que la va a asegurar Dice Mejorará Sustancialmente Todas las pensiones Con especial énfasis En las mujeres Y las personas Más bajas Y las pensiones Más bajas Respetando Respetando Siempre el dinero Ahorrado Por las personas Ya Y Según el programa De Castro Dice La mejor forma De mejorar Las pensiones Es postergar La edad de jubilación Y subir La edad de jubilación De las mujeres No hay nada Descabellado con eso Pero es impopular Pero la gente cree Que le va a subir la edad A la gente Que se está por jubilar Y no Es la gente Que está entrando A trabajar La que al momento De jubilar Va a jubilar Más vieja Pero hay una cosa Lógica Eso es lo que hay que Bajar La bajada del programa Es lo que va a ser Efectivo Ojo Que Cass Va a tener que agregar Muchas de las cosas Del programa de Sichel Yo creo que sea Esos dos se tienen Que sentar a conversar Y yo creo que Sichel Le va a corregir Algunas pifias Que se demostró Que el programa de Cass Trío O sea No podemos ser Siemos El programa de Cass No era un programa perfecto Es que yo he hecho Que ninguno es perfecto Ahora ya Cuando ha sido un programa Utópico Como es el de Hado Como fue el de Hado Y que prácticamente Es igual al de Boris Es otra cosa ¿Entiendes? Porque yo sé que El programa es una pauta Sin embargo No puede ser Obviamente tan utópico Como el que tenía Este El camello O sea El camello Prácticamente No había Vamos a convertir En Nueva Zelanda De un día para otro Claro Entonces Estos programas Se van a modificar Entonces esas fotos Que están circulando Esta desesperación Que hay por parte De la izquierda Se va a ir disipando En la medida Que tengamos debate En la medida Que los debates Vaya Porque Boric ahora está obligado A debatir Porque tiene que salir A buscar votos Entonces Está obligado A pisar el palito Y como dije yo Anteriormente Cass se lo va a comer Vivo en los próximos debates O sea Yo creo que Cass Puede ganar Con un 52% De los votos En este momento O sea Hoy día Con el diario del lunes Que ya ganó En la primera vuelta Pero por qué Porque Cass Se está enfocando Especialmente En esas problemáticas Que son básicas Por lo tanto A la gente Que ya tiene Como entre comillas Todo resuelto Y que si le importa El tema del aborto Si le importa El tema del matrimonio homosexual Obviamente esa gente Ya votó por Boric Y van a seguir por Boric Claro Pero Boric va a verse Obligado a bajar Esa pirámide Y tratar de asegurar Las cosas más básicas Y ahí lo veo Muy débil a Boric Y veo muy fuerte a Cass Y yo creo que eso Le puede dar El Le puede dar A la larga A la presidencia Usted cree que Bueno La prensa siempre Ha sido zurda Pero en este caso La prensa ayudará Más Y se notará Más sesgo En los debates Antes del 19 de septiembre Sí De hecho fíjate Que los debates Los debates anteriores Nos llevaron casi siempre A los niveles más altos De la pirámide Claro Pero ahora Van a tratar de imponer Esos temas Pero esos temas Ya se vieron En los primeros debates Entonces van a tener que salir A ver el resto De los temas Y en eso es que se va a hacer Mucho más fuerte Sí Mira Para ir Para ir cerrando Y antes de la mención De nuestro gran amigo Ronaldinho Les quiero leer Un mensaje Que es típico 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 De Del Frente Amplista Por Avenida Providencia Y miraba Y miraba Y miraba Y miraba los rostros De la gente Es difícil Para nuestras chiques Esconder sus ojos profundos Luego de haber llorados Luego de haber llorado Toda la noche Más aún Para nosotros Que llevamos la cultura La expresión artística Y la inteligencia En nuestras venas Pero mientras más caminaba Más me daba cuenta Lo distintes Que somos de ellas Del fascismo Fácilmente Entre la gente Se distinguían Ciertas sonrisas macabras Era fácil adivinar Por quién habían votado Solo mirando Su ropa de oficinista De retail O sus zapatos Dos por uno De corona Podía vislumbrar Esos votos Para el papito corazón O para el caca cast Qué distintes Somos de ellas Yo corría Para no perder Mi clase de yoga Abricam Antifascista Con el fin De calmar mi alma Luego de haber visto A este pueblo Homobroso Ignorante Y tercer mundista Rendirse Ante su opresor Pero ellas Elles nada Para ellas Es un día normal De la pega Aunque el mundo Arda A cada instante Después continúa diciendo Mi clase duró 45 minutos Mi instrucción José Andrés Jackson De Polo Luego de hablarnos De los estragos Del fascismo En nuestros chakras Nos propuso Algo hermoso Que a todos Nos cautivó Desde hoy Nuestras sonrisas Nuestros abrazos Nuestros bailes Y nuestras lecturas Tendrán un único fin De ayudar al Gabo A dar cara al fascismo Desde hoy El cordón obrero Interseccional Ñuñoa Providencia Cordón obrero Pobre Ñuñoa Providencia Tendrá como único fin Hacer un poco menos Ignorante A los ignorantes Y de esta forma Quitar de manos Del fascismo El voto De nuestro pueblo Ya nos conseguiremos Por una módica suma En arriendo Y la firma De algunas boletas La sede de comunes Ñuñoa Para comenzar Con nuestra residencia Cultural Boric Presidente Más tarde Daré mi cuenta corriente Para recibir donaciones En dinero O bien requeriré De algunas firmas Ya que aún Nos faltan Varias boletas Para cubrir los costos De nuestra nueva Lucha antineoliberal Más información En mioli fans Contra el fascismo El sexismo Y toda autoridad Alerta Alerta Antifascista Marichihueo Que lindo Bueno ese es un típico Pensamiento progrisurdo Pues profe Claro Yo los veo A estos desgraciados Tratando a la gente De ignorante Con una facilidad Así como que de verdad El que votó por Katz Es un buen inculto Un buen tonto Un buen roto Un buen que no sabe Lo que quiere Y que son ellos Los iluminados Que tienen que llegar A decirnos Oiga saben que Ustedes no entienden Lo que les pasa a ustedes Nosotros Que vivimos en una burbuja Si sabemos Lo que les conviene Y ojo que esto Se va a repetir mucho Y no Y van a cometer El grave error De subestimar A la gente Porque la gente Está chata De este tipo de cosas Y va a seguir pasando Exacto O sea el olivazo Yo creo que le afectó Bastante a Boris Pero eso lo podemos tocar Después en el segundo bloque Cuando hablemos los senadores Ya pues Vamos a una pausita Oiga sin antes Es recordar A Rolandino y PTV Que tiene la nueva forma De ver televisión Más de 8000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos y más Contenido Veodemas 11000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis De 3 horas Si se mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al whatsapp Rolandino Más 5 6 9 7 8 6 9 0 8 12 Más 5 6 9 7 8 6 9 0 8 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Grande Roland Ahí se puede ver Los debates Se va a poder ver Se va a poder ver Todas las coberturas Que hacen los canales Hasta CNN Y todos los demás canales Que no están en televisión abierta Así que Pásese usted por Rolandino Por supuesto Que vamos a una pausita Y volvemos Con más de Capital de los Simios Si pues tenemos una pausita Pero no se vaya Porque todavía nos queda Mucho Pero mucho Grano Que de gran No como se dice Muchos choclos Por de granar Exactamente Ahí si Que analizan Los diputados Los senadores Y todo lo que todavía Queda tras bambalina Y lo que se viene Así que Uff Este programa Se viene bueno Y pa largo Exacto Ya volvemos La capital De los simios Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Gratis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los Simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información No consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa Favorito Denominado La capital De los Simios Especial Elecciones Oh yeah Oh yeah Sí, sí, sí Profe Primero que nada Empecemos explicando Por qué En este episodio Estamos un poquito Tardes Estamos un poquito Desfasado Ya Le contamos lo siguiente El domingo Día que supuestamente Grabamos el programa Lo grabamos En este domingo lunes Para que la gente sepa Claro El domingo me tocó Ser vocal de mesa Como ya muchos saben Por lo que conté En el bloque anterior Exactamente Y el día lunes La verdad Estaba muerto 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 Si llegué del colegio Pero he hecho bolsa Entonces la verdad No me dio el culo Me quedé dormido No me dio el culo Para grabar No y también Cuéntale que tuvimos Un que vital De los Simios Prime En www.fm.cl En que Ahí estuvimos Analizando Las votaciones Después de Todo lo que Aconteció El día domingo Ah Eso también Exactamente Entonces por eso Nos dio el pie Para grabar También este programa Un poquito más Desfasado De lo habitual Así que Profe Cuéntale a nuestra Linda gente Donde nos puede Encontrar Habitualmente Habitualmente Si porque por ejemplo El programa del día domingo Si usted se lo perdió O no lo escuchó Usted lo puede encontrar En el youtube De .fm.cl Ahí está El programa Así que yo creo Que vamos a estar dejando El link también Para que la gente Lo pudiera ver Pero nosotros también Generalmente El día lunes O martes temprano En spotify Y bueno Hoy día va a salir Ya el día jueves Exactamente Pero no importa Va a estar más actualizado Este programa El día jueves También vamos a estar En youtube Porque en youtube Está todo en mano Así que estamos en youtube Para que todos Nos puedan escuchar Los días lunes Generalmente estamos En .fm.cl A las 10 de la noche En el programa En transmisión En vivo No, no en vivo Está en directo Ahí sí Nunca he sabido La diferencia Profe En vivo Es que la gente Está con vida En directo Cuando ya falleció Supongo Creo Me lo contó Boric Sí Boric me contó Esa diferencia De ser verdad Claro Y si no quiere escribir Capital de los simios Arroba gmail.com Excelente Oye Y vamos con nuestro Jingle Para ir ya Con nuestra sección Chile al día Chile al día Chile al día Con el Profe Station Cada vez más lindo Profe Excelente Este debería estar En el comando de Cast Este Jingle Sí Yo creo que debería Estar ahí A firme Vota por Cast Vota por Cast ¿Así? Vota Vota por Cast Tan tan Claro Vamos a hacer uno Sí Para que nos llamen al comando Claro Ya que hay algunas personas Que van Están renunciando Sí Chile al día Señores y señores Jamones Kaiser Deja el partido Republicano Jamones Kaiser ¿Qué pasó con Jamoncito Kaiser? Chuta Los zurdos se la tenían Se la tenían guardadita Sí Oiga pero ¿Ves que tiene Razón la Tere? Sí ¿Le gusta la del burro A estos zurdos? Puta no Y se dieron la maña Incluso de Falsear informes Muchas cosas más Cuento corto ¿Qué fue lo que pasó? Salió al aire Y empezó como a correr Un video que Kaiser había filmado Me parece que el 2018 2016 En el cual Él hacía una alusión A que Las mujeres en Europa Estaban escogiendo A gente Que dejaba entrar migrantes Que después las violaban Ya Hizo el comentario irónico Y chistoso Diciendo así como Bueno esto no hace Replantearnos Porque se lo otorgó El derecho a voto Mire yo vi esas declaraciones Y obviamente estaba hablando De una ironización De que la mujer Obviamente Estaba votando Por los mismos Estúpidos Que Pues digamos Le afectaban En su ¿Cómo decir? Los diarios vivos O sea Yo entendí la ironía En ese sentido Claro La que no la entendió Fue la Ponserratal Pero es que Que obra con una gine Lojete Pero horrible Ah pero es que Profe los zurdos Usted sabe que le echa Una gotita de ají Y le pica todo el año Así como Me estás tratando de tonta Así como Ya Yo porque soy mujer Soy tonta Y el johanín No he dicho eso Pero si usted cree que es así Así como Fafafafá Dándole 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 Y el drama Es que Bueno Aquí estamos con cosas Todo esto es una operación Encargada por Desde Sordolandia Porque incluso Se dieron la paja De cambiar un tweet En el cual decía El 62% de las mujeres Tiene la fantasía De ser violada Ese tweet Lo dijo Baradit Si Y los locos fueron Y le colocaron La foto de Kaiser Y Bio Bio Chile Hace eco de esto Porque dice que ese Es de Kaiser Ya Y Kaiser nunca lo dijo Oiga entonces Tendríamos que empezar A creer Todas las declaraciones Que han salido Últimamente De De Boric Por ejemplo Que fueron de estos días Usted sabe que Se mandó No sé Por ejemplo A ver Me voy a que estoy buscando Le voy a dar un ejemplo De una Contra la Dominica Gallego No No Dice En una entrevista De Chilevisión Hacer de Chile Un país De propietarios Y no de proletarios Sale en el banner Sale en el banner Y toda la gente Empezó a compartir Y luego compartir ¿Quién dijo esa frase? No Me parece conocida Ignore Exactamente Señor Ah Porque Como decía Se mueve Sin que yo lo sepa Algo así En este país No se mueve Ni una hoja Sin que yo lo sepa Exactamente Esa frase La dijo Augusto Pinochet Claro Y se le pusieron Como banner Pero los hueón Empezaron a comprar Y los mismos de derecha Empezaron a compartirla Ahora Boric Ahora Boric ya dejó De ser el Cifras Claro Ahora es el Volteretas Claro El Nadia Comaneci El Nadia Comaneci Por supuesto Oye pero que Voltereta Se ha pegado Este desgraciado O sea Se nota mucho Que está urgido Y no Y que los sordos Están urgidos Pero con todo Si pues Si de verdad Es cosa de De ver las publicaciones Que están tirando Por ejemplo Había una que decía ¿Por qué Felipito Camiro Aga Votaría por Boric? Yo dije No podí No podí O sea Es el nivel máximo De desesperación Demasiado El buen ya ha muerto Diez años Lo más probable Es que no haya votado Por Boric Recurrir al Felipe Camiro Aga Ya es lo último Ahora salieron buenos memes También en el cual Había una toalla Y salía el Boric En la toalla Pero salía ese Boric Con cerveza Ah ya Así como para que lo secara La toalla Cosas así Oiga pero Estamos dividiendo Un poco el tema Pero estábamos hablando De Johannes Kaiser Si Johannes Kaiser Bueno En una decisión Bastante sabia Creo yo Si Si Por el momento Él decide Renunciar Y Como se dice Al dar un paso Claro Irrevocablemente Al partido republicano Porque en el fondo La campaña Se estaba tratando De De que Kast Tenía que salir a responder Por los dichos De Johannes Kaiser Que Partamos la base Johannes Kaiser Lo dijo hace 10 años O 7 años Que ojo Lo mismo que dijo Boric O sea Lo que dijo Boric También lo dijo Hace muchos años En una trató Mal a la Dominica Llego La trató De perra De puta Porque había dejado Plantados a morano Oiga si Todos los dichos Que ha tenido Boric Podríamos sacar Captura de pantalla Videos Teníamos Para hacer un documental Con todas las Inconsecuencias Que tiene ese Weón Pero aún así La gente Ni se inmuta Claro Y entonces Ahora el tema Era Mira Este tipo De gente Misógino Machista Son los que Siguen a Kast Por lo tanto Kast es igual que ellos Entonces Johannes Kaiser dice Bueno Entonces yo doy un paso Al costado Yo renuncio Voy a seguir apoyando A Kast Pero no voy a salir Más en ninguna parte Entonces con esto Los surditos Van a tener que Seguir buscando Pero ojo Comienza Una campaña Del terror Pero brutal Los van a bombardear Por todos lados Y yo sé que Gran parte de la gente Que escucha este podcast De seguidores de Kast O por lo menos Son de La denominada Centro derecha Así que Yo les tengo Un lindo y hermoso Consejo Que mira Ni siquiera es mío Lo vi en En twitter Y me encantó Que lo dijo El mismísimo Capitán Levi Ackerman Él dice lo siguiente Ingresen A todos los grupos De compraventa De sus comunas Respectivas Y se van a dar cuenta Que lo están bombardeando Con propaganda Mira Si fuera con propaganda Pro Boric No habría problema Pero lo que están haciendo Es tirándole pura mierda a Kast O sea Cosas que él nunca dijo Bueno Yo en una vi Que decían que Kast Quería legalizar El partido nazi Claro Si yo también lo leí Entonces Son weas que no corresponden Entonces usted Vaya Una vez que lo acepte No debata con weas No Primero que No debata con weas Usted va a una lengüeta Y dice denunciar Denunciar publicación Pero no la denuncia El administrador Denúncela directamente A Facebook Y vea Si puede ser por Incitar al odio O por no cumplir Con los requerimientos Del grupo Y esa persona Se va a ir baneado Por primero Uno Dos días Treinta días Mira Si se va baneado Por treinta días Es un alivio Porque no va a poder Publicar nada más Entonces usted no pierda Su tiempo con weas O con weas Y literalmente Denuncie Todas esas publicaciones Falsas Ahora Si están apoyando A Boris Están en su justo derecho No se meta Usted Tampoco No vaya Porque usted Le va a cambiar El pensamiento A esta altura A la gente Pero si Si están diciendo Cosas que son Evidentemente falsas Fake news Contra el candidato Eso es juego sucio Entonces Eso se puede denunciar Así que les dejo Yo abierto A toda la comunidad Para que comparta Esa idea También con los Son más cercanos Para que esto se haga viral Y vamos denunciando Como malos de la cabeza Exactamente Vamos a ir denunciando De hecho Ahora que estamos hablando Yo estoy haciendo Una denuncia Excelente El problema es que No sé en qué tiempo Vamos a dormir Porque estos desgraciados Inundaron la red En todo caso Y están tirando fotos Y fake news Y fake news Y fake news O sea En verdad Ahí se huele la desesperación Pero eso es bueno Eso es bueno Si es bueno Porque al final La gente igual Se va a terminar dando cuenta Que esto es loco Lo único que están haciendo Es tratando de dejar mal A la otra persona Y hay mucha gente Que le carga ese tipo de campañas Porque representa La antigua política Claro Cosa que supuestamente Su candidato Bóric no representaba Entonces Wow Ahí hay una Una dicotomía Bastante grande Exacto Oiga Leamos un poquito La noticia De la renuncia De Johannes Kaiser Al partido republicano Dale Mire dice El diputado electo Por el partido republicano Johannes Kaiser Anunció que deja La colectividad De manera Indeclinable Después de un proceso De reflexión Y de comprender Que mis dichos Pueden dañar Nuestro por venir He tomado la decisión De dejar las filas Del partido republicano Esta decisión La tomé en forma Absolutamente voluntaria Y sin presión alguna Señaló Por un Medio Por medio De un comunicado Esta determinación La toma Un día después De que reflotara Una serie De polémicas Declaraciones Sobre el movimiento Feminista Y los ejecutados En dictadura Que pronunció A través de Transmisiones De youtube Y publicaciones De twitter En algunas De ellas asegura Que el 62% De las mujeres Tienen la falacia De ser violada Lo que decía Usted Profe La fantasía La fantasía La fantasía Pero eso lo dijo Y que los asesinados En un campo De prisioneros En Pizagua En el 73 Estaban bien fusilados Oye pero Si los mataron Como corresponde Están bien fusilados Ahora Si un hueón quedó vivo Eso es un mal fusilamiento En todo caso Encender el detector De esas casas Por este caso Mira que con esta guana Va a vivir Traerle punado En todo caso Nosotros no podríamos Postular a ningún Cargo público No Fuimos buenos Ya Fuimos buenos Seríamos peor Que Johanes Si A pesar de renunciar Al partido Hoy se invitó A sus adherentes A seguir apoyando A José Antonio Cás En la carrera presidencial Ya que es inocente De todos los dichos Que alguna vez formulé Cabe recordar Que el futuro parlamentario Fue electo Por el distrito 10 De la región metropolitana Con 26.610 votos Lo que se traduce En un 5,92% De las preferencias Oye Una muy buena votación ¿Es buena? Buena votación Si Si Entre tanto candidato que había Ah bueno Sacó muy buena votación En horas de esta tarde El propio líder del partido republicano Y aspirante a la moneda José Antonio Cás Confirmó que se pusieron Todos los antecedentes En manos del tribunal supremo De la tienda ¿Cuál tienda? Falabella No La colectividad Nosotros rechazamos Apología a la violación Es su apología A la violación Entonces todos empezaron a decir Yabo El primero que cae Entonces Boric Exacto Y además Varadit Varadit Porque los tuits de Varadit Para que estamos con cuestiones Porque luego cuando decía Que las escolares Eran ricas para violarlas Sí Pero si se vuelven a un cochino Mierda Sí Entonces Ahora se vienen a espantar Oiga Yo Mire A ver Yo He visto mucho a Johannes Kaiser Lo seguía también mucho Porque en este tiempo ya Dejé de verlo hace rato Y también Él Hacía ya Programas Por ahí Él vivía creo que en Suecia Suiza Algo así En Austria Austria Sí Yo la verdad No entiendo Para qué mierda Seguir No voy a ir para acá ¿Saleo electo diputado? Sí Pues pero Yo entre Limpiar water Y salir Y ser diputado acá Yo prefiero limpiar water Y ya no Sí Pues profe Porque acá pasan Todas estas cosas Si este es un país Tercer mundista Un país Progre Y eso no va a cambiar De la noche a la mañana Pero hay que dar Esa batalla cultural Sí Pues no Yo lo considero Un tipo súper valiente Además Él no dice En ninguna parte No Si yo no dije estas cosas O me sacaron de contexto Sí Las dijo Las dijo en su momento Las dijo en su tiempo Porque tampoco Yo creo que Él cuando las pensaba O las sentía O tenía ese humor Sarcástico O negro Pensaba tirarse Alguno en el puesto Público Claro Yo no creo que haya Intentado en ese momento Porque claro Le empezaron a buscar con lupa Cuestiones de muchos años Pero de muchos años atrás No se le pasaba por la cabeza No lo justifico Pero si también La voy a sacar Lo tanto de contexto Ya es como demasiado Sí O sea Pasa lo mismo también Con el Don Wallo ¿Ya? El Weapon pudo haber dicho En el 2012 Es que yo no sé En el 2012 Ya tenía un cargo público Ese es el problema A ver Lleva dos periodos Lleva ocho años Ocho años Sí Andaba por ahí Pero por lo menos Ya era dirigente La fecha o sea Claro Pero no tenía un cargo Así como tan importante Como lo tiene Johan Johan No Entonces Se podía a lo mejor Mandar un tweet Ya Con esas declaraciones Entre los amigos Y weando Claro Claro Y ahora Claro Se le pueden sacar Ya Por la incongruencia Que el mismo tiene ¿Entiendes? Pero tampoco Es una wea que Ya Lo vamos a quemar En lo que era el weón Pero acuérdate que Boric Hizo un curso de feminismo Bueno Entonces con eso Él se iluminó Claro ¿En serio? Sí Hizo un curso de feminismo Sí me acuerdo Entonces luego Ya con eso Quedó iluminado Y con eso Se le pueden perdonar Todos los pecados De ahí para atrás ¿Cachai? Sí Entonces Bueno Hay que mandar acá O sea A Jamones Kaiser A deconstruirse entonces Sí pues Yo creo que Él se va a deconstruir Bueno Yo creo que va a bajar Revolución Y va a tener como Un zapato de cristal Así Va a ser como La cenicienta De la derecha En cuanto a sus declaraciones De aquí para adelante Y de hecho Todos los diputados Y los que salieron electos Estaban diciendo Ya que renuncie Ya Tiene que renunciar Antes de asumir Antes de asumir Sí Porque eso le daría un cubo a ellos Claro De que le va a tu voz Nah Tranquilo A donde le digan Eso sí que no lo tienen que hacer Porque eso sí sería cobardia Claro No Tiene que continuar nomás Y firme el pie al cañón Sí pues Mira Si Florcita Motuda Continúa después de toda Van las acusaciones Que le hicieron Y después de todas las fotos Que se vieron Claro O de las cosas Que no se alcanzaron a ver En todo caso Si ese loco la hizo Johanes debería seguir Sin ningún problema Es que tiene que seguir Por ley O digamos Por una cuestión Constitucional No sé cómo decirlo Él no tiene ningún problema Para asumir Su cargo No No Y que le tienen la ley Que sea Bueno Tenemos la mitad Ya del parlamento Para rechazar Esa es otra cosa buena Porque tenemos resultados Cabro Ahora los zurdos Le van a sacar En todo caso Todo el periodo Todas estas declaraciones Lamentablemente Ojo A todos los diputados Mira Yo quiero dar un consejo Por si hay algún Dirigente político Del comando de casa O alguien escuchándonos Quédense callados Gente Quédense calladas No hablen weas No pisen el palito Porque les van a preguntar Sobre Pinochet Sobre los ejecutados Les van a preguntar Sobre Que opinan de José Piñera Quédense callados No hablen Porque lo único Que pueden hacer es Perjudicar a la candidatura Después de que salga Electrocast Hablen la guay que quieran Pero antes Quédense callados O sigan un lineamiento Que el partido diga ¿Saben qué cabro? Este va a ser como El protocolo Para cuando alguien Le haga una entrevista Porque no puede ser Que se empiecen a mandar Patinazos No cometamos el horror Que está cometiendo La izquierda Ahora que están desesperados Y que la gente Todo hablan A nombre de ellos Y a pito de nada Lo que dijo Boric Fue pegarse un palazo En el pie Pero brutal Que va y le dice Así como No Quejado ese Quede en su municipalidad Nomás No lo necesito acá El partido comunista El tiro Un bloque Oye ¿Qué te pasa? Oiga Ve que lo tiene Por un lado Y por el otro Lo tienen agarrado Los cocos Lo que pasa es que Bueno Técnicamente Las dos candidaturas Van a tener que acercarse Al centro Porque esta primera vuelta Funcionó como una gran primaria Si Pero la tiene más difícil Don Walo Porque tiene que estar bien Con Dios y con el diablo ¿Entiendes? Tiene que estar bien Con todos los violentistas Con todas las feministas Con toda esa gente mierda Que existe ahora ¿Eh? Ve profe que a mí No me van a dar Ningún puesto público Si Con toda esa gente Y tiene que acercarse También A la gente Que es más mesural La gente que es de centro A los parisinos Exactamente Tiene que acercarse A esa gente Pero siempre No afectando La opinión De este otro lado Porque ¿Qué pasa si se acerca A los parisinos Los de este otro lado Que es neoliberal Que es aquí Que es allá Y obviamente Si se acerca Por ejemplo A los parisinos Tiene que dejar Cosas de un sector ¿Ya? Entonces la tiene La tiene pelúa La tiene difícil Si pero ojo Que también Carla tiene pelúa Para los dos candidatos Va a ser súper difícil Y Todo se va a definir En esta En esta semana Pero yo creo Que lo que pasó Con Johannes Kaiser Le afecta mucho más A Cast De lo que puedan creer Entonces Lo que hizo Johannes De dar un paso al costado Está bien Pero el resto Quédense callados No salgan a hablar Chalper Por favor Quédate callado Camila Roja Por favor Ocupa el peluche Quédate callado No sé qué más Mandar los recaditos Pero Que no se pasen De rosca Porque Está bien Salieron electos Pero todavía Queda una elección Importante por ganar Entonces tampoco Se crean súper estrellas Ni rockstar No para nada Así que Mesurado Oye profesor Usted me dijo Que habían algunos resultados ¿A qué se refería con eso? Tenemos ya listos Los resultados Por ejemplo De la elección de senadores Donde la cámara quedó Bastante Mira Incluso Desde el año 89 Que no teníamos Una cámara de senadores Tan competitiva Que quedó Mitimota Qué buena En ese sentido Ninguno de los dos Se va a poder arrancar Por los tarros Exacto Por ejemplo En Chile Podemos Más Evópolis tuvo Dos senadores Renovación Nacional 5 Y la UDI 5 Ahí tenemos 12 senadores Después Tenemos que Nuevo Pacto Social Sacó apenas 8 El nuevo pacto social Es la antigua concertación Y de hecho Por ejemplo Chile Podemos Más Sacó 1.300.000 votos Y la concertación 725.000 Fue paliza A la que se le dio La concertación Sí pues Entonces La democracia cristiana Sacó 2 diputados El PPD 2 O sea Senadores Perdón 2 Y los socialistas Sacaron 4 Ahí están los 8 senadores Que sacaron Después tenemos Que el Frente Social Cristiano O sea El Partido Republicano Sacó 1 Que fue el Rojo En Apruebo Dignidad Tenemos 4 Que son 2 De la Federación Regionalista Verde Y 2 del Partido Comunista Por primera vez Desde el 73 Que los comunistas Tienen A un A senadores A senadores Claro Sí Y candidatura independiente Tenemos 2 Que va a ser Bianchi Y la Fabiola Campillay ¿Felipe Bianchi? No No Bianchi No El Bianchi De los de Magallanes Ah ok Sí Entonces Bastante Por su parte Por los diputados Tenemos que Chile Podemos Más sacó 53 diputados Devópolis sacó 4 Del PRI 1 Renovación Nacional 25 Y la UDI 23 El Partido de la Gente de París Si va a tener a 6 diputados En el Congreso ¿A 6? Sí Esos pueden ser fundamentales Para cualquier Ellos van a ser la bisagra Van a actuar como la nueva DC La concertación sacó 37 1 Ciudadanos 8 DC 4 Liberales 7 PPD 4 Radicales Y 13 Socialistas El Partido Ecologista Verde Sacó 2 Esta sí que fue sorpresa ¿Partido Ecologista Verde? Porque eso no lo pescaba nadie Sí La Unión Patriótica no Oh ninguno Oh Dignidad ahora sacó 3 Con el Partido Humanista ¿Ya? Incluyendo a la Pamela Giles Que arrastró Arrastró a 2 Oye que salió de nuevo la abuela Sí El Frente Social Cristiano Sacó 15 diputados Carlita Uno del Partido Conservador Cristiano Y 14 republicanos Incluyendo a Jamones Kaiser Buena A prueba de Dignidad Sacó 37 diputados 6 de Comunes 9 de Convergencia 2 del Frente Regionalista Verde Social 12 del Partido Comunista Y 8 de Revolución Democrática 6 de Comunes dijo Sí Hay un partido que se llama Comunes Gastos Comunes Claro Después nos queda uno Que es el Centro Unido Sacó uno Y una candidatura independiente Que también fue Fue electa Y ahí tenemos La nueva conformación del Senado ¿Para qué les voy a decir Los del Cores Pero los Cores salió más o menos Casi un 60% de derecha 64 me parece Entonces hasta los Cores tenemos Vamos a tener mayoría Entonces la elección está bastante abierta Como les digo No se pierdan el tiempo Debatiendo con hueones En Youtube ¿Por qué no? O sea en Facebook O en Instagram No, para nada Denuncie nomás No, denuncie nomás Y así esta gente después No va a poder publicar Por harto tiempo Oiga profe Con estos resultados La prostituyente ¿Se podrá arrancar Por los Tarros igual? No O cagó ya Perdieron los dos tercios Por lo menos El resto de las cámaras Así que no van a poder hacer nada Que no esté dentro de sus parámetros Toma Y por eso que esta elección Es tan importante Porque los locos Están con tanta cagadera ¿Eh? Porque si Cast llega a ser presidente Significa que va a sacar Más del 50% los votos Y eso significa Que la opción del rechazo Salía está pero ahí latente Sí pues Y se van a tener que poner las pilas De hacer una constitución buena Y no a la que ellos quieran No a la pinta de lo que ellos quieran Y yo cacho que si gana Cast Lo más probable es que Gane el rechazo profe Más que nada porque se están Dando luces de que Se están ya discutiendo Algunos puntos de la constitución Pero los puntos Son unos puntos de mierda Sí No se está Discutiendo Ni la propiedad Milidad Ni el derecho A la educación De parte de los padres De los hijos Ni ningún punto Primordial Sino que pura Hueidad nomás Es que yo creo que están esperando esto Que salga la presidencial Pero a la vista De que sacaron malos resultados Están cagados de miedo Y muchos diputados Ya dijeron Que iban a votar Rechazo Al tema de Extender el tiempo De tramitación De la Nueva prostituyente Pero tienen una fecha El límite igual O sea Sea como sea Aunque larguen el tiempo Un poco más Van a tener que Sacarla Claro Así que Gente El futuro está en nuestras manos Así que Vamos que se puede Vamos que se puede Perfecto Oiga Mira Nos queda una noticia acá Que es lo que Acaba de ocurrir hoy día Con el tema De la agresión Contra una Asesora embarazada Que tenía Que estaba con casa En la comuna de Los Pejos Si pues Algunos dicen Y que mierda Se fue a meter acá A Los Pejos Yo digo ¿Por qué no puede ir? ¿Cuál es el problema? Anduvo en todos lados Anduvo en Maipú Si ¿Cuál es el problema? O sea Y si no se va a meter para allá Dicen que nunca ha bajado Al weón Claro ¿Cómo lo entiendes? Si estos sordos Son tan contradictorios Si Claro pues profe Mire Yo le voy a leer un poquito La noticia Y la vamos a comentar Dice Kast acusa que Concejala provocó Agresión contra asesora Embarazada Tras incidentes en Los Pejos Dice El candidato presidencial Del partido republicano José Antonio Kast Se refirió a los incidentes Ocurridos durante la mañana De este miércoles En la población José María Caro En Los Pejos Desde su comando Kast acusó Que una concejala De revolución democrática Provocó la agresión Sufrida Por una de sus Asesoras de campaña Quien se encuentra Embarazada De seis meses A su juicio La FUNA A su actividad Fue A su actividad de campaña Perdón Fue algo organizado El candidato republicano Se refería a Javier Alópez Quien estuvo presente En el lugar Pero en su cuenta De Twitter Explicó que su presencia Se debía a que Fui a interceder Pues había un gran contingente De fuerzas especiales Cuando en la mañana Se habían realizado denuncias Y el personal No había No había asistido Dice que Relató que Tuvimos que suspender Ese punto Por la agresión Que recibieron Mis asesores Dos de ellos Fueron agredidos Y golpeados Mi asesora de prensa Que está embarazada Fue agredida Por personas Que llegaron De manera organizada Es algo que esperamos Que nunca vuelva a ocurrir Y que las autoridades Lo condenen Además Soslayó Que ante el hecho Recurrirán A la justicia Ante esto La concejala López Indicó que En los espejos Estamos en contra De la violencia Y diariamente Trabajamos para que La seguridad Es nuestro Fargo Y poblaciones Mejoren Queremos vivir Seguros Y en paz Sin embargo No emitió comentarios Sobre la acusación En su contra ¿Qué más va a decir? No, ¿por qué más va a decir? Dice de hecho Se dio El hecho se dio Cuando el candidato A la moneda Llegó para visitar A un paciente De fonasa Que lleva años Esperando atención En el sistema público Que vive en la población Lo van a fonar Ese loco Lamentable Tras esto Cass iba a realizar Un punto de prensa En el lugar Sin embargo Al menos 40 personas Que no adhieren A su candidatura Habrían intentado Frustrar la actividad Qué lindo Esa es la democracia Que les gusta A los sordos La tolerancia El respeto Que habla tanta De respeto Absurdo Esto desencadenó La llamada Al personal de control De orden público De carabineros Quienes tuvieron Que escoltar Al aspirante Del partido republicano Y utilizaron elementos Disuasivos Como gas lagrimógeno En contra De las personas Que se mantenían En el lugar O sea Juego Los pagos Juego Los pagos Dice Trace Esto la alcaldesa De los espejos Javira Reyes Reyes Requisitiminó La alta presencia De carabineros La única Que acompañaron Al candidato Por tema De seguridad E indicó Que esto No ocurre Cuando llaman A las policías Por robos Asaltos E incluso Violencia Intrafamiliar En la comuna Pero si cuando hay asaltos No hay 40 hueones Que están ahí Tratando de asaltar A una persona Bien Pastel Está loca A esto El candidato respondió Nosotros esperamos Que condenen Las agresiones Que provocó La concejal Del frente amplio Contra mi asesora De prensa Es inaceptable Y condenable Si O sea Mira Ahora Yo sé que los zurdos Se están organizando En todos los frentes Y que están diciendo Así como No Al fascismo No se le tolera Al fascismo Se le golpea Pero bueno Si Ya están instalando El concepto De que el Cas es igual a fascismo Lleva una cuestión Que como Ellos creen Que las palabras Que eran realidades Solo porque ellos Lo digan Esto va a ocurrir Claro Entonces Se van a pegar En la pata solo Se van a terminar Pegando en la pata solo Pero recuerda Que siempre Siempre Van a estar hablando De el fascismo El fascismo El fascismo Y el fascismo Y ojo Mucha gente Que no tiene idea Va a empezar a buscar En internet Que es lo que es El fascismo Así que Que no te quepa duda Que la búsqueda en google Van a empezar a aumentar En torno a este tema Pero al final Se van a terminar Dando cuenta De que Lo que ellos van a leer Como conducta fascista Al final Va a ser la misma izquierda La que va a reflejar Esa postura Y ahí es donde Se van a pegar el pie En el balazo En el pie Porque mucha gente Porque mucha gente va a decir A ver Me refiero a gente Que por ejemplo Siguiores de París Por ponerte un ejemplo Que no están ni ahí Ni con Kass Ni con Boric Van a decir Ah que este fascista Fascista A ver Busquemos lo que es Facismo Lo van a buscar Y van a decir Uy pero esto me parece Más lo que está haciendo La izquierda Que son poco tolerantes Que no permiten Que alguien piense Diferente a ellos Porque no lo permiten O sea Se vuelven locos Si Oiga Que piensa usted De las declaraciones De París Me encontró un poco soberbio Al weón Es que ahora Tienen el sartén Bajo la mano París Si se sabe Bañado en chocolate Se sabe rico Que todos lo van a querer lamer Para un lado O para el otro Yo no entiendo Por qué estos weón Se creen dueños De los votos O bueno Yo igual conozco gente Tan weona Que si París Se le dice Párate de cabeza Se paran de cabeza Si pero Si pero Ojo París igual dijo En un momento Que había que No Me refiero a París Y a cualquier otro Candidato Por ejemplo Los otros que perdieron Se creen dueños De los votos Y ellos creen Que van a traspasar Toda la cantidad Que sacaron Al candidato Que ellos Prefieran o apoyen Claro Y no se dan cuenta Que la gente Es libre De decidir lo que quieran Si pero Es super importante Igual que El líder de la coalición O del partido Propiamente tal Se pronuncie Porque mucha gente Está esperando eso También para decir su voto Porque está como con la duda Y es una duda razonable O sea La gente que votó por París Y no quería ni izquierda Ni derecha Por así decirlo Si A pesar de que parece más de derecha Pero el discurso de París Era nosotros vamos por el medio Estamos fuera Somos outsiders Entonces Todo lo que diga el candidato Va a ser una guía Para estas personas Si lo entiendo Pero lo voy a entender A lo mejor en otro contexto Y en otro tiempo Yo creo que París Está esperando que se acerquen a él Que lo llamen por teléfono Que los dos candidatos Van a tener que hacerlo O sea Y ahí Que le ofrezcan un puestecito Que le ofrezcan alguna cosita Mira Más que eso Creo yo Porque todavía tiene poca muñeca O sea No tiene ningún senador Y tiene apenas 6 diputados Es ministro de telecomunicaciones Claro Es poco el muñequeo Que puede hacer En el congreso El partido de la gente Pero si Con la cantidad de votos Que obtuvo París Se puede dar un gesto Claro Por ejemplo El gesto que hizo Meo La primera vez Te acordás que dijo El candidato del 20% Va a apoyar al candidato del 29% Esa en su primera En su primera elección Pero lo dijo casi A los 2 o 3 días Porque estaba todo el mundo Expectante Y ya Expectante Y ya Y que va a hacer Meo Que va a hacer Meo Y al final Meo Sin nombrar a Frey directamente Pero le hizo el gesto O sea que Que el candidato del 20% Va a apoyar al del 29% Claro Están esperando todos Que París haga lo mismo Y yo creo que París Va a tener que encontrarse Con los 2 candidatos Va a tener que conversar Y ver que le proponen Que del programa de París Pueden colocar en el programa No dijo eso Pues profe Dijo que iba a hacer Una encuesta digital Así que la única cosa Que sabe hacer La web por computador Pero es que A ver Dentro de las bases Del partido de la gente Está eso Está que ninguno puede Como por así decirlo Arrancarse con los tardos Entonces es algo Que él tiene que decir Pero su opinión también vale Entonces se van a tener Que juntar con él Pero en este caso Por ejemplo Si en esa encuesta Sale que La gente está más O sea tiene una tendencia Más a apoyar a Boric Por ejemplo Él va a dar el gesto Y va a hacer Aunque no sé No esté en sus convicciones Porque yo lo he escuchado En varias declaraciones Hasta hablando Con Sergio Mendic Diciendo que Si sale Boric Va a quedar la cagana Al país Sí, sí Pero yo creo por eso Que él se va a tratar De juntar primero Con toda su gente Va a tener un zoom Con los 43.000 Y va a bajar su postura Y de ahí la gente Irá a votar Pero Claro Porque es la democracia digital Ahora Vamos a ver si Respetan la decisión De la gente Porque a lo mejor La mayoría dice Que no hay que ir a votar Por ninguno Y parece que va a decir Libertad de acción Hagan lo que quieran Claro Que yo creo que es lo que va a pasar Que no va a haber un apoyo oficial Por ninguno de los dos candidatos Sí Mira Acá tengo Un texto Que Un profesor de historia No lo voy a nombrar Para no fonarlo Pero Un profesor de historia Tan Entonces que Mis colegas son tan Como decirlo Especiales Para que ganamos Vamos a decir Especiales No Y neutrales Objetivos Por supuesto Entonces dice Colegas Hice este panfleto Tratando de explicar Lo más simple posible Que es el fascismo Se los comparto Para que me den sus opiniones Y si quieren Lo difundan donde quieran Abrazos ¿Qué es el fascismo? El fascismo Es una ideología Según la cual Un grupo de personas Cree que posee características Que son superiores A las del resto Color de piel Costumbre Valores Origen social Religión Etc Por lo que Quienes no posean Esas características Deben desaparecer Oye Me suena mucho A la izquierda esto Sí pues Los nazis eran fascistas Y por eso asesinaron A 6 millones de judíos Después dice ¿Qué es el fascismo hoy? Sigue la misma ideología De superioridad De los nazis Pero que ahora Está representado Por la extrema derecha CAST Un grupo social Adinerado Ultra religioso Y ultra conservador Busca destruir El bienestar De todas las personas Que les parecen inferiores A los pueblos indígenas Mayor represión militar Claro Por eso vota Tanta gente Por casa En la arrocanía Claro A los migrantes Zanja en el desierto A las mujeres Cierra del ministerio de la mujer A las disidencias sexuales Rechazo absoluto A las pobres Privatizando más Todos los servicios básicos Como salud Educación Y pensiones Y a toda persona Que defienda sus derechos A quienes automáticamente Etiquetan como comunistas A eliminar Igual que Pinochet Para vivir bien Votemos contra el fascismo Oye Están terriblemente desesperados Y ya no hay en que sacar Bueno Este profesor de historia Debería ir a leer Un poquito Libros de historia Como tal Mira Varios colegas Varios colegas Le hicieron ver eso De que Bueno Aquí Estáis hablando De otras características Que no son Probablemente tal del fascismo Dicen Pero igual sirve Así como No importa que este malo La gente es hueone Va a comprar igual La gente es hueone Claro Va a comprar igual Oye Mira Mira lo que dice esto Mira Estarío en el facebook Mira Carlos va a querer matar Como lo hizo Pinochet Si Van a ver Detenido Desaparecido Claro O así están Pero bueno De verdad es Irrisorio Bueno Si llega a pasar Profe Ya Que esta Presidencial Se pierde En este sentido Bueno Vamos a tener Lo que nos merecemos No más Como país Sí Pero No Aún tengo Fe Aún tengo fe En mi patria Yo no sé Yo creo que Puede darse Alguna sorpresa Puede darse Una Como decirlo Puede quebrarse La tendencia En esta Pasada No sé Por qué Tengo esa Tinka Aparte Que también Por ahí Estuve leyendo Que hay Mucha Intención De llevar De llevar A esto Un fraude Ojalá Que no pase Ojalá Que esté Equivocado Pero siempre Hay que estar Alerta Por eso Que son Más que Nunca Ahora Importante Los apoderados De mesa La gente Que se inscribió Y no fue Porque le dio Paja O cualquier cosa Vaya Ahora Vaya No tenga Miedo Pero lleguen Temprano Porque el fraude Lo pueden hacer Temprano Exacto Oiga Vamos a una Pausita Y volvemos Con el último Bloque De la capital De los simios La capital De los simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa Favorito Denominado La capital De los simios Especial Elecciones Especial Elecciones Y donde Las puede Seguir Profe Las elecciones Donde Las siguió Usted Bueno Usted Estaba Como Bacal De mesa Pero yo ¿Sabe Donde Las vi? En ¿Dónde? En Rolandino Y PTV Por supuesto Porque tiene La nueva Forma De ver Televisión Más De 8000 Canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos Todos los canales Premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido Veo De 11.000 Películas Y 800 Series Servicio PS4 Soliciten Su demostración Gratis De 3 horas Y si mencionan A Capital De Los Simios Tendrán Un descuento Al contratar El servicio Para más Información O consultas Comuníquense Directamente Al whatsapp De Rolandino Almas 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino Y PTV La nueva Forma De ver Televisión Esa ley Si viene La definición Del campeonato Oye así Va a estar De infarto Esa definición Profe Si Van a jugar Toda la misma Hora Y también Se juega La liguilla Por el ascenso Así que Vamos Chaquito Que tenemos Que ganar Andale A lo mejor Los chuchitos Se van A los poteros Capaz Si Oye profe Y este programa Lo empezamos De atrás Para adelante Delante Para atrás Porque ahora Viene Nuestra Linda Querida sección Que usted La va a decir Bien fuerte Pero como Tan Hueón Me gusta Como sale Del alma Del alma De los cojones Oye profe El llanterío Es sorprendente En el país Compañeres Si Pero en verdad Es para recontra Cagarse la risa Exactamente Ya han aparecido Unos super Tweets De muchos Compañeres Muchos Progresistas Que están Con el Culo a dos manos Están Como Una combinación Entre Ali Valle Y Natalia Valdejenito Si Si En que no pueden Más En que También Están Ahí Con un ají Pero de esos Jalapeños Con un Habanero En el Que te conté Pero mira Es como lo que decía En el primer bloque Esta gente Que es toda gente Por lo general Cuiquita De iPhone Como lo dijo París También Son todos Con Con zapatidita Nike Y tomando café En el Starbucks Estos son los que Votante promedio Boric Y que Nunca le faltó nada Y que no entienden Los conflictos Que se dan abajo En la pirámide Claro Entonces empiezan a decir Cosas como estas Por ejemplo La comunista del iPhone Dice Con esas cifras Me parece terrorífico Que todos Debemos tener al menos Un fascista cerca Y que se hace El o la weón O weona Oh Wow En todo caso A lo mejor Tu mamá es fascista Claro O tu padre O tu perro O tu gato Hasta los pollitos Pueden que sean fascistas O tu mono Sí Te aconsejo que sueltes el mono Claro Hay otro que dice Parisi me representa En el sentido De que no quiero Estar más en este país Pero él no creó Que tengan la fama Ni la plata de París No, no creo Oye Aparte tiene cara buena Que aquí tanto la risa Con unos posts Que decían Ay Si ganan acá Me voy del país Me voy del país Decían No soy capaz de irte La casa a tu padre Bueno y te ir del país Es todo caso Hay otro que dice Que es de Javiera Arroba P. Buenanto Dice Mira Yo sé que es difícil Responsabilizar a los votantes Pero lamentablemente Me he dado cuenta De que la gente Le importan poco Las mujeres Los indígenas Y disidentes sexuales Espero de todo corazón Que lo podamos cambiar Oiga Si a la gente Le importan Weás Más Más Importante Le importa Cómo Llegar a fin de mes Le importa Su pensión Cómo llegar a viejo Tener una casa propia Eh Tener libertad Para emprender Esa weás Le importa a la gente Que A la gente Digo Sensate Le andar Importando No sé Con quién Se acuesta Con quién O los indígenas Que están dejando La cagada en el sur Claro No están ni ahí O sea que A lo mejor Si Mira Podría que le importara Pero Lo que pasa Es que estos weones Quieren que Sea Lo primordial En sus vidas ¿Me entiendes? Y no es así No debería ser así Tampoco A ustedes Son minorías Le importaría Yo obviamente Eh Eh No sé Le pongo un ejemplo A usted Le importa en su vida diaria Con quién se acuesta Cada weón que usted conoce O Cada weón que usted Eh Se topa Si es homosexual Si no es homosexual Si hay que tratarlo con Con Algodón Al weón Si hay que verlo como Un iluminado Si hay que premiarlo O no La verdad que esa weá Yo creo que la gente Ya lo tiene cansado Cansadísimo Me importa un soberano Chuto esa cuestión Si la gente Es Eh Digamos Correcta Y es respetuosa Dentro de La Convivencia Que pueda tener Uno con ella Eh ¿Qué mierda importa Con quién se acueste? O Que O que quieran ser Si el weón se quiere poner falda O que se quiere pintar Es weá de él Si Da lo mismo Pero no por ser Eh Lesbiana O por ser gay O por ser una minoría sexual Va a ser un iluminado Que hay que Seguirlo Y Y el weón está Un poco menos que Bajado del olivo Es que es el punto La La misma prensa Ha instalado estos temas Que Que en el fondo Son temas de minoría La gente no está pendiente De cuestiones De verdad Y esto es un cachetazo En la cara A todo ello Claro Hay uno más que dice Eh Rodrigo Que es Philodendrot Arroba Philodendrot Dice Estuvimos siempre rodeados Del votante silencioso De cast Esos El vot Claro Esos que nos hacen creer Que nos respetan Y toleran Pero en el fondo Nos desprecian Y nos quieren lejos O muertos Ay Pobrecito El 20 Este weón Aparece en un canal Con espuma en la boca Frotando con una corante Chocla Claro Lo más probable Lo más probable Yo digo La gente Tan Sus pensamientos Tan irrisorios Claro No No me explico Imagínense Este dice Nos hacen creer Que nos respetan Y nos toleran No están ahí con vos No te pescan Esa weón Pero en el fondo Nos desprecias Y nos quieren lejos Quieren que ir callados Nada más Mira Hay una tendencia Que se hizo llamar Mi amigo Boric En ¿Cómo se llama esta cuestión? En Twitter Y que está dejando Unos tweets Pero Pero para cagárselo Leamos a uno El ejército De Dumbledore Te necesita Comunidad mágica Hay muchas Formas de ayudar Busca la tuya Boric presidente Oiga Yo estaba leyendo Estos tweets Y también Hay comentarios Acerca de estos tweets Ya Hay algunos comentarios Bueno Andrés por ejemplo Dice Está fuerte la soya Dice El nivel estratosférico Otro tweet También comentando Estos tweets De acá Dice Por ejemplo El meronista Que es muy famoso Dice Bien Boric Mostrando rostros nuevos Como el de Carmen Frey Otros también Otros también Bueno Dicen Nunca olviden Hoy Boric parece moderado Es para las urnas Chávez también se mostró moderado Y ahí está Venezuela destruida Uy si eso es verdad Mira aquí hay otro que dice Una vez Una joven Se cansó De que no valoraran Su música en Chile Hasta que Boric le dijo Cambia del nombre Y ve a triunfar a México Esa joven Esa joven era Amor Laferte Mi amigo Boric Oh Que lindo Otro tweet dice Boric copia las propuestas de Kast Usa frases de Pinochet Puso una bandera chilena En un tweet Solo falta alguna cita de Trump Y sería el primer patriota De ultraizquierda Claro Todo caso ¿Cierto? Oh la cagó Oiga Se ha ganado Como tan huevón Que hay uno muy bueno A ver Hay uno de Greta Thunberg También se hace presente Y dice Vota por el Boris El Kcast Quiere cobrarle A las plantas Para vivir El Boris De veras Que el Kcast Le va a cobrar A las plantas La flor y fauna Claro Le va a cobrar A ver Hay uno que dice Que este lo encontré muy bueno Que dice Estaba cagado de hambre Y me quedaban 150 pesos Me compré una sopa y pilla Cuando le había pegado El primer mordisco Alguien me empuja Y se me cae al suelo Estaba a punto De ponerme a llorar Hasta que alguien Me toca el hombro Y dice No te preocupes Yo te compro otra Era mi amigo Boric Oh Otro dice Una vez me partí la cabeza Y quedé inconsciente Cuando desperté Mi amigo Boric Me había llevado A urgencia A ponerme los puntos Oiga Y están tan desesperados Estos weones Que han agarrado A famosos también Y han agarrado Sus fotos Para trucarlas Y hacer campaña Ah si De hecho Muchos cayeron Con la de charles de aránguies Que salía supuestamente Charles de aránguies Con una polera Que decía Boric Pero era un fake Bueno Hay una foto También de Ben Benetton Que tiene una bufanda Dice Boric Presidente Claro También es fake Todos esos son Todos fake Claro Hay otra de Bartichotto Que está con una polera De Colo Colo Que dice A morir por el Boric Apoyemos Claro No si Cualquier foto que vean Ustedes Todos son mula Exactamente Y hay una que dice Una vez mi mamá Me envió a comprar cilantro Y mi amigo Boric Me enseñó a diferenciarlo Del perejil Grande Boris Grande Jajaja 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 ¿Sabías que BTS Significa Boris Tierno y sensual? Jajajaja ¿Tiene más twitter Por ahí profe? Estamos buscando Algunos más Jajaja Hay uno que dice Ey tú Acosaste a una mujer Y sale Boric Y dice Pero soy de izquierda Y le dice Ah disculpe Que tenga un buen día Jajaja 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 En todo caso Bueno así se comportan Ay 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 Pero todo esto que ustedes vean De mi amigo Boric En el fondo Son twitter de mofa Que lo hacen Para el candidato Así que ojo Ojo No crean todas estas cuestiones Que salen Porque en el fondo Es para Para voyar Hay unos locos Que colocaron la foto De Boric Arriba del arbolito de navidad Jajaja Jajaja Mucho Oiga Es verdad que Boric Le votó En contra Del estado de excepción Que se renovó En la de Ucanía Sí Entonces Ahí está él Con las víctimas Que dijo Es que ahí donde está El gran punto Mira El discurso de Boric Se va a caer a pedazos Solo Porque no es un discurso Que él lo tenga asumido Es una parapa a la prensa Y como es una parapa a la prensa Un poquito que lo aprieten Y no va a saber Qué decir Entonces si empieza a hablar ahora Se va a contraerse solo Y va a cagar Pero como nunca Por querer Y tratar de llegar Al centro No pues si Como le decía Yo en el primer bloque Como había dicho Alberto Plaza Para cada cosa que haga O diga Boric Va a haber un video Demostrando lo contrario Sí Pues mira Acá yo lo que dice Salmo nuevo comando De gente que odia a Boric Por Boric Claro Oiga Hay un tweet Bueno tiene nada que ver Con Boric Tiene nada que ver Con Carolina Y dice Un desayuno Con un valor De 50 millones de pesos Y sale la naya Fácil jalando Eso explica muchas cosas Hay uno que dice Que Gabriel Boric Se va Se va a volver Como Flander Y va a decir Amo a los carabinerijillos Y dice Poder zurdo Que como Flander era zurdo Claro Oiga Estamos buenos Los twitters Pero Estos twitters Llorando por el triunfo de cast Están Muy Buenos también Y se ganaron En el como tan hueón De este La verdad que sí Exactamente Oiga Y vamos con La vuelta al mundo La vuelta al mundo Porque también Vieron en otras partes del mundo Las elecciones Y también tuvieron sus apreciaciones El orden o el cambio Así ven en el mundo Los resultados de la elección presidencial en Chile Ándale Así de una vez El diario El País dice La ultraderecha y la izquierda Se disputan la presidencia de Chile ¿Por qué dicen la ultraderecha? Y lo remarcan Y solamente dicen la izquierda Porque es el diario El País Si Boric El País es un diario del PSOE Ah es del PSOE Ahí está Después dicen Remarca que Chile vivirá unas semanas Con el país partido en dos A la espera de elegir presidente En esa línea El periódico europeo Recalcó que habrá Una disputa entre el orden O el cambio Con dos candidatos Que han ofrecido Dos visiones del país Totalmente opuestas E irreconciliables En sus primeros discursos Como rivales de balotaje El derechista José K Se impone sobre el candidato De izquierda Gabriel Boric Pero habrá balotaje Dijo por su parte El diario argentino Clarín Quien definió al líder Del partido republicano Como el conservador Que se presenta Como el candidato Del sentido común Y a su adversario Como el ex líder estudiantil Que propone una transformación Siguiendo en Argentina El diario La Nación sostuvo Ganó el ultraderechista K Y se enfrenta a Boric En segunda vuelta El medio trascendino Destacó que Se concretó el desplome De las fuerzas históricas De la centro derecha Y centro izquierda Que administraron el país Durante los últimos 30 años Uy, eso es verdad Si, cayeron bien feo Similar visión Tuvo el diario español En el mundo Que destacó la derrota De las dos fuerzas hegemónicas Del último año Chile cierra una etapa De tres décadas Con la izquierda dura Y la derecha extrema Luchando por la presidencia Desde el Reino Unido El diario The Guardian Tituló Un populista de extrema derecha Y un ex líder de la protesta Listos para la segunda vuelta De las elecciones presidenciales En Chile Ah, me chaleó como la La cubillo La chichacha La chichacha La chichacha Para la BBC Chile votó por los extremos En la primera vuelta De las elecciones Y el derechista José Antonio Kast Y el izquierdista Gabriel Boric Disputarán un polarizado Balataje Por la presidencia del país Línea parecida Que siguió The New York Times Las principales contendientes Para liderar a Chile Y sacar al país De un momento turbulento Son Un ex activista estudiantil De izquierda De 35 años Y un ex diputado De la extrema derecha De 55 Desde Colombia El diario El Tiempo Sostuvo que Tanto Kast como Boric Tienen programas muy distintos Lo que obligará A los chilenos A elegir en diciembre Entre el gobierno Más izquierdista Desde Salvador Allende Y el más derechista Desde la dictadura De Augusto Pinochet Toma vos Pero se da cuenta Profe Lo globalizado Que está El pensamiento De izquierda Porque en todas Las menciones Que usted ha hecho Siempre acá Se le tacha Como el ultra derechista Y por ejemplo A Boric Se le tacha Como un ex activista Estudiantil De izquierda El candidato De izquierda Nunca se le dice Extrema de izquierda Ni Que tenga Relación con el partido Comunista Ni que sea comunista Saltó poner El niño bueno De Boric Claro El niño bueno El medio también destacó Que el polémico Economista libertario Franco Parisi Quien reside en Estados Unidos Y ni siquiera ha viajado A Chile para las elecciones Fue la sorpresa De la jornada Al cierre de esta edición Con el 13,31% De los votos Claro Un tema que también Descató desde España ABC También ha sorprendido La votación Que obtuvo el economista Franco Parisi Un populista de derechas Quien no hizo campaña En Chile Movilizó a sus votantes Solo a través de internet Y redes sociales Y que ha evitado Regresar al país Ante la posibilidad De ser arrestado Y juzgado Por una millonaria Deuda de alimentos Que mantiene con su hijo Puta si no pende Está afuera Oiga pero eso Quedó solucionado Verdad Mentira Porque no lo aclarado Se supone Se supone Que si llega a Chile Lo tendrían que notificar De que no se puede devolver Pero Pero No sabemos ahí Que pasó con la orden De no innovar Hay harta cosa por ahí Que está en remedio Dice Por eso Siguiendo en España La vanguardia remarcó Un legislador De extrema derecha Con un historial De defensa De la dictadura militar De Chile Y un ex líder De protestas estudiantiles Se escaminan a una segunda vuelta presidencial Muy polarizada Después que ninguno de los dos Consiguiera el domingo Los votos suficientes Para ganar las elecciones Del país sudamericano Ve Volvemos a lo mismo Un legislador De extrema derecha Con un historial De defensa De la dictadura militar Claro Y el otro Y el otro Un ex líder De protestas estudiantiles Claro O sea Ahí nomás Si este es un niñito bueno Si lo único que hizo Es protestar Mira Mientras más leo estas cosas Más confío en los votos Sí Sí Vot power Los votos al poder En todo caso Vamos Vamos los votos al poder Sí No queda otra No queda otra Vot unido Jamás serán vencidos Oiga En reforma de México También tituló Lidera ultraconservador Cast Elección chilena Va a balotaje Y seguidamente Aporta detalles De los comicios presidenciales El ultraderechista José Antonio Cast Lidera la elección presidencial De Chile De este domingo Con un 28,6% De los votos Seguido del izquierdista Si no le ponen ultra Gabriel Boric Con un 25,48% Por lo que ambos Se medirán En segunda vuelta atrás Es escrutarse Un 85,48% De los votos Según el servicio Oye pero ¿Será entonces Que ser izquierdista Ya es ser ultra? No pues profe Lo tachan como Izquierdista A lo mejor De centro Socialista Socialdemócrata Conceptación Claro Socialdemócrata Si un niñito Bueno Es que Esto está hecho Obviamente Para la gente Que cuando lo lee Le choquen las palabras Si a usted le choca La palabra Ultraderecha O ultraizquierda Porque es demasiado Extremo ¿Entendés? Entonces al leer Que no sé Boric es Izquierdista Claro Es un poquito más mesurado Pero no sabe Nada que lo vean Es más malo Con yogur de caca Claro Entonces Bueno Así estuvieron viendo Algunos países Nuestras elecciones Va a estar interesante Como también Ven Todo este proceso De aquí al 19 Y Vamos a ver si Después de que gane Cualquiera Los dos los tachan De ultraderecha O de ultraizquierda Y mira A ver si son tan neutrales Yo la verdad creo que Durante estas tres semanas Que quedan O casi un mes Que esta semana Descontémosla Viene la próxima semana Y yo creo que la verdad El discurso va a estar Focalizado en buscar el centro Y yo creo que La persona que tiene más capacidad Para buscar el centro En este momento Es Casto Oiga profe Tienen que aparecer Algunas encuestas Durante esta O sea La prohibición Es solamente 15 días Antes de las elecciones Por lo tanto Tenemos hasta el Si es el 19 Hasta el 4 o 5 de diciembre O sea Justo después de la teletón O sea Tenemos Y de hecho Yo creo que la empresa Deben estar Volta a lo que Haciendo encuestas Ahora En todo caso Bueno A Daniel Le distinto No le gusta eso Ahora ojo Yo creo que en esta encuesta Puede que gane Boric La primera ¿Por qué? Porque el factor Jamones Kaiser Yo creo que va a afectar mucho Si puede ser Pero yo creo que Se va a recuperar Porque jamones Kaiser Hizo como Un corte de raíz A esto O sea Yo escuché Por ejemplo El Rojo Edward Que lo estaban cuestionando Mucho en la mañana En la radio Por lo mismo El Rojo Edward De repente Se vio como encerrado Dentro de las mismas preguntas Que le decían Porque le decían Y usted no investigó ¿Quién era este gallo? ¿Por qué no vio los videos? Y el Rojo Edward Le decía Oiga Yo no puedo estar viendo videos Del año 2012 2013 Y las declaraciones que dio Uno no puede estar pegado Con todo eso No Pues no puede estar pegado Entonces Claro Después le empezaron a leer Todas las declaraciones O los comentarios Que había hecho Kaiser Y el otro se desayunó Porque la verdad No sabía Y al no saber Lo criticaban más Ya Entonces Yo creo que fue inteligente En este caso Yohannes En dejar el partido Si fue lo más inteligente Mira Acá tengo un cronograma De lo que viene Desde el 22 de noviembre Comienza el periodo De divulgación de encuesta El cual se extenderá Hasta el sábado 4 de diciembre Luego se dará inicio El periodo de propaganda electoral Una fecha clave Que comienza a correr Desde el 4 de diciembre En donde los dos candidatos Podrán hacer propaganda A través de los medios de prensa Radioemisora Y brigadista A ver Se podrá hacer propaganda En espacios privados y públicos En los espacios públicos El server señala Que la distribución De las plazas Parques y espacios Se realizará De manera posterior A la elección presidencial Ya El 4 de diciembre Comenzará la franja televisiva Con 10 minutos 5 para cada candidato Los debates televisivos Fueron clave Durante las campañas De los candidatos En primera vuelta El último se realizó El lunes previo a la votación En el caso de la segunda vuelta El debate televisivo Organizado por Anatel Será el lunes 13 de diciembre Si Ah buena Ya Va a estar Interesante Ese día Claro No sé si va a haber Algún debate De la Archie O lo demás Pero Tenemos ese debate El día 13 Que ese va a ser fundamental Ese día Boom Ahora hay que ver También claro Si los programas Como mi candidato U otro Los vuelven a llevar Para entrevistarlos Sí pues Capaz que al otro Le dé cojito No Capaz Sí Oiga profe Y ya estamos llegando Al final Este programa Salió La verdad que Un poquito más extenso Pero yo creo que Valía la pena Y se justificaba Por todas las noticias Que se suscitaron En torno a todas las elecciones Todo lo que ha pasado esta semana Ha estado bastante movida Así que había que comentarlo Claro Yo tengo que Para esta pasada Quiero saludar A dos personas Primero A un ex alumno Sebastián Que sé que nos está escuchando Y que se acaba de graduar Así que Felicitaciones para él Comienza una nueva etapa Excelente Que le vaya Excelente Y obviamente Y obviamente También a nuestro amigo Cristian López Que siempre nos deja comentario Y está siguiendo Al programa Así que muchas gracias Por la buena onda Por la buena vibra Y a todos también Los que nos escuchan Y nos siguen Y que nos comentan Muchas gracias por Seguirnos y apoyarnos Exactamente Muchas gracias a todos Por seguirnos Apoyarnos Síganos Escuchando Ya Porque se vienen interesantes Esta semana Recuerden que también Estamos en YouTube Así que pásense por ahí Escuchen nuestro programa Si no pueden En Spotify En YouTube Y eso pues chiquillos Los queremos mucho Un abrazo a todos Cuídense harto Oiga Lo único Sí Antes de ir Me quería comentar Una noticia Así como bien breve Que me ha parecido Súper chistosa Y un poquito curiosa Ya David Morales Dijo que Hoy día El alcalde Jadwe Para la coalición Y para la candidatura De Boric Parece que se ha transformado En una especie de Alf Como este personaje De comedia De los 90 Cuando vienen vecinos Cuando vienen visitas Los esconden Así que eso muchachos Cuídense harto Nos escuchamos En un nuevo capítulo De La Capital De Los Simios La próxima semana Chao 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 La Capital De Los Simios Chao 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 Chao